Buenos días, y te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en Nubia Red Magic 6R. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego más abajo abrimos la pestaña Otros Ajustes de Sistema, es una de las últimas de aquí. Luego pulsamos la segunda opción Fecha y Hora, y para cambiar la fecha y la hora hay que desactivar, bueno, esta opción aquí arriba, Usar Hora de la Red. Y ya podemos, como ves, Editar Fecha, también, bueno, Hora, pulsamos Aceptar, y más abajo podemos cambiar también Zona Horaria, en este caso pasa lo mismo, hay que hacer lo mismo. Desactivar esta opción, pulsar Elegir Zona Horaria, luego Región, elegimos por ejemplo Andorra, da igual, y si pulsamos atrás puedes ver aquí que los cambios ya están introducidos. Muchas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.